Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Santos Coy, artista plástico de la ciudad de Guadalajara, México. Estamos próximamente en su ciudad, en Italia, presentando nuestra obra más reciente, Intervenciones Lúdicas, de Rafael Rodríguez y su servidor, donde presentamos esta obra maravillosa. Es una obra donde representamos un concepto muy mexicano, donde nos reímos de la muerte, intervenciones lúdicas entre el bien y el mal. Próximamente, espérenos en su ciudad. Gracias. Gracias.